¿Cuántas casacas de dama vende? Bueno, entonces en ese problema estamos observando que es un problema de planteo de ecuaciones en el cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que el número de casacas de damas está representado con la letra D y el número de casacas de varones representado con la letra O. El primer dato me dicen que la ganancia es de 5 dólares por cada casaca de dama. Entonces la ganancia es 5 dólares, pero por cada casaca de dama. Como son de casacas de damas, entonces la ganancia sería 5D. Ah, muy bien. Y bueno, 8 dólares por cada casaca de varón. O sea, 8 por cada casaca de varón. Pero como el número de varones, o sea, el número de casacas de varones se sube, le voy a poner 8. Perfecto. Muy bien. Y nos dice que en total se obtuvo una ganancia de 11.400. 11.400 es la ganancia total, 11.400 dólares. Entonces vamos a ver nosotros que la suma de lo que se ganó por dama más lo que se ganó por varones debe darte el total que es 11.400. Pero aparte por acá me dice que el número de casacas de damas vendidas es 25% más que el número de casacas de varones que se vendió. O sea, el número de casacas de damas, D, es igual al 25% más que representa el 125%. ¿De quién, profesor? Del número de casacas de varones. Eso es. Perfecto. Ya, profe, ¿y cómo lo hacemos ahí en este caso? Allá diremos damas es igual al 125% que es 125 sobre 100 de las casacas de varones. Perfecto. Profe, ¿y qué pasa acá? Bueno, acá simplifica, pues, ¿no? 25 a 5, 25 a 4. O sea, sería simplemente 5V sobre 4. Perfecto. Así sería. O sea, que el número de casacas de damas equivale a los 5 cuartos de casacas de varones. Muy bien, perfecto, profe. Y ahora sí. Bueno, en el programa me están pidiendo determinar el número de casacas de damas. O sea, me están pidiendo esto. Ya, profe, ¿ahora cómo haríamos el problema? Está sencillo, porque se supone que la ganancia de damas más la ganancia de varones es el total. Y eso es lo que voy a plantear acá. Voy a decir entonces 5D más 8V es igual a 11,400. Claro. Ahora voy a hacer la sustitución. Ya que D es igual a 5 cuartos de UL. Entonces, sería 5 multiplicado por 5 cuartos de V. Y eso más 8V es igual a 11,400. Perfecto. Multiplicas. Vas a multiplicar. Sería 25 más 32, 57. 57 cuartos de V. Y es igual a 11,400. El 4 pasa a multiplicar y el 57 pasa a dividir. Profe, ¿cuánto sale V? Al ojo, piojo. Sale 800. Muy bien. Ahora sí. Profe, ¿prende es la respuesta? No, porque te piden el número de casacas de damas. Y el número de casacas de damas es los 5 cuartos de V. O sea que damas va a ser igual entonces a 5 cuartos de, en este caso, 800. Profe, ¿cuánto es eso? Ah, ya. Eso vendría a ser igual a 1000. Nada más que eso. La clave la ve de burrito. Fácil y sencillo. Como.